Así, números de página a una hoja de Word 2013 Lo que vas a hacer primeramente es decirte esta opción de insertar Y después te vas a ir aquí a esta opción que dice número de página Lo seleccionas y aquí te van a aparecer pues dependiendo a donde tú quieras El número de página en principio En principio de página, en final de página, en margen de pá Perdón que me dio hipo, en margen de página, en posición actual Es donde tú quieres, pues dependiendo de ti como te lo hayan indicado Por ejemplo le vamos a dar en principio de página Y nos vamos a ir aquí a esta opción A mí me gusta esta, tú puedes escoger cualquier opción que tú quieras A mí me gustó esta, lo selecciono y tú notas que se me pone aquí el número 1 Le doy doble clic aquí a la media hoja y para que se ponga así Entonces si le doy enter, 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 aquí nos aparecerá lo que es el número 2 de la hoja Y si le das enter, 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 este te va a aparecer el número 3 Y así sucesivamente hasta que llegues a la hoja que tú quieras Sería todo de este video tutorial